Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno parece ser que mañana a partir de las 3 de la tarde tendremos experiencia doble en Battlefield 4 y bueno, esto durará a partir de las 3 y bueno, durará 58 horas ni más ni menos y solamente será para los usuarios Premium de Battlefield 4 supongo que será para todas las plataformas, para Xbox 360, para Playstation 3, Playstation 4, Xbox One y PC supongo que, bueno, que será para todas las plataformas y bueno, como digo, solamente será para los miembros Premium ya sabéis, de 3 de la tarde hasta 58 horas después básicamente pues esto se aplazó, bueno, esto iba a ser antes pero se aplazó hasta, como digo, hasta mañana será mañana cuando empiece, vuelvo a repetirlo y se aplazó debido a diferentes fallos de conexión y tal que, bueno, que ya pues surgieron del juego la verdad, muchas quejas con los servidores y tal y con diferentes cosillas más, pero bueno, poco a poco se va solucionando todo y creo que, bueno, que es un juego que merece la pena bastante tenerlo para esta generación, sobre todo sobre todo para Playstation 4 y Xbox One y PC para 360 y Playstation 3, pues bueno, realmente no vas a sacar el juego que te permite sacar a las versiones que hay ahora mismo en esta generación de consolas así que bueno, lo recomiendo totalmente el juego para mí es, vamos, este Battlefield me ha gustado más que los anteriores la verdad, bastante más, ¿no? yo la verdad es que al 3 no jugué mucho y a este pues tampoco tengo mucho tiempo de jugar pero es uno de los que más me ha enganchado de esta generación, ¿no? pocos juegos para elegir y bueno, yo creo que este sí que es una elección buena así que bueno, nada más, chavales mañana punto dobles para todos los Premium y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao